Hola, creo que ya estamos ahora sí iniciando una vez más. Bueno, quisiera decir que me da mucho gusto verles, pero pues la verdad es que yo no les veo y además todavía aparece aquí que ya estoy en vivo, pero no aparece todavía como si hubiera ninguna persona conectada en este momento. Entonces no sé si van a alcanzar a conectarse porque con esto de que es año o no. Es la primera sesión de Facebook Live que hacemos aquí del círculo existencial de este año, la primera sesión. Entonces muchas felicidades, muy feliz año. Ojalá que este año pues se cumplan sus proyectos. Ojalá que este año tengan pues muchísimos eventos que les parezcan pues de todo, a todo dar, digamos. Ya empezaron a conectarse algunas personas. Juan Robert, qué buenos saludos. Bueno, saludos a todos ustedes. Mariela, ¿cómo estás, Beniche? Entonces, algo que quiero decirles además de felicitarles por este año es que ahora nos vamos a intercambiar porque si ustedes recuerdan a finales del año las últimas sesiones del Facebook Live las hizo Max solo ya que pues yo tuve la fortuna, es la verdad, la fortuna de poder ir a la India a dar un curso por allá como me contrataron para dar un taller en Goa, India y entonces pude estar en la India y también aprovechar para hacer algunas conexiones con toda la asociación de Sur Asia de terapia existencial. ¿Cómo ven que hay una asociación de Sur Asia de terapia existencial? Y cuando decimos Sur Asia nos referimos a la India, Tailandia, Vietnam y todos estos países de por ahí como Camboya, Myanmar, etcétera, pues que ni por aquí yo me pasaba que hubiera movimiento existencial. Pues, ¿qué creen? Hay. Hay movimiento existencial en el sureste asiático y tenemos ya muy buenos vínculos con ellos, somos ya muy buenos amigos. Fue una extraordinaria experiencia, algo les contaré. Pero bueno, antes de entrar en ese detalle decirles que ahora como Max estuvo haciéndolo solito en las últimas, pues ahora me dejó solito a mí haciendo el Facebook Live del día de hoy, es por entonces, por favor, que lo disculpen. Ya a partir de la próxima semana ya vamos a estar los dos de nueva cuenta compartiendo con ustedes en esta experiencia de Facebook Live. Lo que les puedo comentar es que, pues bueno, queremos hacer algunas, o quizá tengamos que hacer algunas modificaciones. Entonces, les voy a pedir un favor, porque es posible, muy posible, que quizá tengamos que hacer algún movimiento o en el día o en el horario de los Facebook Lives. Estamos Max y yo haciendo todo lo posible para que no tengamos que mover nada, para que sigan siendo los martes más o menos a las 3.15 de la tarde, entre 3.05 y 3.15 de la tarde arrancar todos los, perdón, los martes, los jueves, todos los jueves. Queremos arrancar y que este año, y mantener este año ese horario. Pero ustedes saben que Max y yo trabajamos, además de como terapeutas, como docentes, y en ocasiones los horarios que se nos piden como docentes nos pueden implicar que no logremos estar en ese mismo horario. Entonces, estamos tratando de ver todo lo posible para que lo logremos, pero en caso de que no lo lográramos, tendríamos que hacer algún movimiento, ya sea en día o ya sea en horario. Entonces, pues queremos que nos apoyen con esto diciéndonos, en caso, vamos, como les decía, nuestro proyecto es tratar de mantenerlo en este horario, en este tiempo, en este día. Pero en caso de que lo tuviéramos que cambiar, ¿qué les convendría a ustedes? Digo, para ver si podemos jugar, en caso de que resulte que Max y yo tenemos dos o tres opciones diferentes y tenemos que jugar con ellas, ¿cuáles serían las que a ustedes más les convienen? Lo único que les pido es que nos apoyen con la hora de la Ciudad de México para que no nos hagamos bolas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en estos momentos son las 3.19, 3.20 de la tarde. Ya sé que algunos de ustedes a lo mejor van a ver el video diferido, pero, bueno, apóyennos diciéndonos en qué horario de la Ciudad de México les sería más fácil que hiciéramos, Max y yo, estas cápsulas de Facebook Live para que los continuemos en los horarios que sean mejores para ustedes, para que nos vean en vivo, porque acuérdense, la ventaja de que nos vean en vivo es que nos pueden hacer comentarios, preguntas, sugerencias o algo que quieran que compartamos aquí, digamos, ante todos, y con muchísimo gusto lo hacemos. Entonces, esa es una casi casi tarea que les dejo. Échenos la mano toda esta semana, ¿no?, porque la próxima semana queremos, Max y yo, ya empezar a tener una mucho mejor idea de todo este asunto. Entonces, si tienen alguna preferencia de horario y de día, coméntenosla, por favor, apúntenla aquí mismo en los comentarios, solamente que sea, por favor, horario de la Ciudad de México. Perdónenme, pero para no hacernos muchas bolas con todos los diferentes horarios, entonces, horario de la Ciudad de México, si todos me ayudan con eso, serían muy amables. Saludos, José Raimundo también, desde Hidalgo, que es un lugar donde nos ven, pero ahí tenemos el mismo horario, entonces ahí no tenemos tanta dificultad. Ok, aparte de eso, pues bueno, decirles que efectivamente anduvimos por la India, creo que hicimos un buen papel por allá. En la India tuvimos una conferencia y un taller sobre la perspectiva existencial. La gente de la India, les confieso que me sorprendió muchísimo, porque es gente, además de ser brillantísima, muy inteligente, todos ellos hablan tres o hasta cuatro o cinco idiomas con una gran capacidad, gente muy interesada y gente muy abierta a recibir toda la perspectiva existencial. Rosalba, por ejemplo, gracias, porque ya nos está dando algunos de los horarios que podríamos mantener. Gracias, Rosalba, lo tomaremos en cuenta prometido. Entonces, les decía que en la India tuvimos una gran recepción, la gente recibió muy bien, y déjenme decirles algo, ya sé que nos observa gente que también nos ve gente de España, que nos da mucho gusto, nos ve gente de Colombia, nos ve gente de Perú, nos ve gente de Inglaterra, nos ve gente de Estados Unidos, nos ve gente de Guatemala, nos ve gente de diferentes países, no solo México, pero bueno, un poquito en nombre de todos nosotros que tenemos esta hermandad latinoamericana, decirles que en la India estaban particularmente interesadas las personas en que habláramos de la perspectiva del movimiento mexicano de terapia existencial, lo cual me hizo sentir, por supuesto, muy orgulloso de que en la India estuvieran interesadas, interesados, en que les habláramos justo de nuestra perspectiva y de descubrir que la perspectiva mexicana y la perspectiva del sureste asiático es muy semejante. Tenemos muchas cosas en común, por ejemplo, los conceptos del paradigma relacional, son conceptos que ellos también viven, cargan, incluso están presentes en su cultura, tienen una cultura en donde la relacionalidad está mucho más viva. Entonces, la relacionalidad, la incertidumbre, el movimiento, la incompletud de la existencia, son conceptos que los, me comentaron que los vivían cotidianamente e incluso me compartieron ejemplos de su vida cotidiana, de su vida social, etcétera, fantástica. Entonces, fantásticos los ejemplos, muchas veces me sorprendían. Entonces, fue padrísimo darnos cuenta de las similitudes, de cómo podemos perfectamente empatar entre la perspectiva mexicana y, por qué no, también de los hermanos, de muchos hermanos latinoamericanos, aunque quizá no de todos, para no abarcar de más, digamos, y la perspectiva que tienen en el sureste asiático, fantástico descubrir que tenemos muchos puntos de vista en común, también las ideas de generar una perspectiva terapéutica post-cartesiana están perfectamente de acuerdo. La verdad, fue fantástico darnos cuenta que era algo completamente aplicable a su realidad y no solo aplicable a su realidad, sino que ellos ya lo viven cotidianamente. Una de las cosas más lindas que me dijeron al final del taller y de la conferencia es que les parecía que mucho de lo que les estábamos compartiendo era algo que ellos ya sabían, era algo que ellos ya vivían, pero que les faltaba vocabulario para decirlo, que no tenían palabras para decirlo y que ahora, gracias al taller, gracias a la conferencia, tenían un vocabulario con el que podían mencionarlo. Entonces, eso fue fantástico. Rosalba nos pregunta de la completud del concepto. Bueno, no es completud, es incompletud. Es en la mirada existencial fenomenológica post-cartesiana. Lo que decimos es que la existencia está incompleta. Y va a ser algo muy fácil de que lo vea, Rosalba, porque nos referimos a que nunca estamos completos, a que siempre estamos hacia más, que en la existencia es apertura, estar siempre abiertos por más. De ahí que, si han visto el logotipo del círculo existencial del Cirex, nuestro logotipo es un círculo que está abierto en la parte inferior. Entonces, esta apertura del círculo existencial en la parte inferior justo intenta, entre otras cosas, representar la incompletud de la existencia, que la existencia no está completa, estamos siempre por completarla, que vamos avanzando hacia completarla. Muchas gracias, Rosalba, porque gracias a este tipo de preguntas como la que hizo Rosalba, o de invitaciones a hablar más de un término, pues profundizamos más en nuestras conversaciones en este Facebook Live. Esa es una segunda tarea que quiero pedirles. La primera es, porfa, si saben algún horario, como ya algunos me lo han empezado a mandar, envíenos el horario que tengan de preferencia. Y la segunda, la segunda tarea es mándenos preguntas, mándenos temas, qué temas, qué preguntas, qué situaciones les gustaría que Max y yo platicáramos durante este año para empezar a hacer nuestra lista de temas y entonces que hablemos no nada más de lo que a Max y a mí nos interesa hablar, sino que también hablemos de lo que a ustedes que nos ven les interesa que hablemos. Entonces, cuéntenos, ¿no? Dice Iván, lo que dices me hace sentir a gusto de no tener llenadera. Exacto, Iván, porque no tener llenadera es parte de la expresión de que estamos incompletos y lo estaremos siempre. Estar incompletos desde la mirada existencial no es algo negativo. Ajá, la incompletud de la existencia, Rosalba, exacto. No es algo negativo, es de hecho algo muy bueno porque implica que siempre podemos seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir desarrollándonos, seguir conociendo más, seguir abriéndonos a nuevas experiencias. De tal manera que la incompletud de la existencia no es para nosotros una mala noticia, al contrario, es una maravillosa noticia. Entonces, miren, qué bien, terminamos hablando de un concepto existencial en este primer Facebook Live del año. Déjenme decirles también que tenemos las pláticas informativas del círculo existencial, de hecho, ah, miren, ya está apareciendo justo aquí el mensaje de que tenemos pláticas informativas en el círculo existencial para las nuevas generaciones. Entonces, ya sea que algunos de ustedes o que sepan de alguien que pueda estar interesado, pásenle los tips. Vamos a tener una plática informativa este sábado, este sábado de esta semana, a la una de la tarde. Tenemos una primer plática informativa en donde vamos a hablar de qué es la perspectiva existencial de a grandes rasgos y hacer la invitación a los programas del círculo existencial. Entonces, échenos la mano por ahí. Estaba viendo aquí que dice Rosalba, la conciencia no se puede vivir completa. Rosalba, me acabas de dar el primer tema del que podemos hablar la próxima vez porque ese es un tema amplio, que es el tema de la conciencia. Bien, ¿se fijan? Así empezamos a construir nuestro temario de este Facebook Live. Entonces, el primer tema que vamos a tocar es la conciencia. Dice Rosalba, la conciencia no se puede vivir completa. es que no es que la conciencia no se pueda vivir completa. La pregunta está un poco difícil de responder así, Rosalba. Déjame decirte más bien. La conciencia es apertura porque la conciencia es intencional. ¿Qué significa eso? Que es siempre de algo. La conciencia es una intuición de algo distinto de lo que ella es. Entonces, la conciencia se dirige a algo más, siempre a una cosa o a otra o a otra o a uno mismo o a sobre sí misma, pero siempre está dirigida hacia algo. Esa dirección hacia algo es parte de esa apertura, parte de esa incompletud. No está completa en sí misma la conciencia porque siempre es de algo distinto de lo que ella es. Incluso si es conciencia de la conciencia, es conciencia de la conciencia de un instante atrás. Pero como vieron, ya empecé a meterme en cosas mucho más escabrosas, por lo que le tenemos que dedicar todo un Facebook Live a ello. Entonces, se lo dedicaremos aquí el primer Facebook Live ya que estemos Max y yo juntos. Sobre la plática informativa que les decía, entonces, pasen el dato, pueden registrarse, aquí hay, acuérdense que nos ayuda mucho que se registren porque de esa manera sabemos cuánto café poner en la cafetera, cuántas sillas poner, si nos ponemos en un saloncito muy chiquito o en un salón más mediano o en uno que de plano esté más grande. Pues, ayúdenos con eso, regístrense o regístren a sus cuates para que vengan a la plática informativa en donde vamos a hablar, les decía, a grandes rasgos de qué es la perspectiva existencial, cuál es la mirada del círculo existencial y del movimiento mexicano de análisis y terapia existencial, así como de todos los programas que dentro del círculo existencial estamos proponiendo ya para la próxima generación que va a arrancar en febrero, o sea, ya en unos días en febrero arrancan las nuevas generaciones. Entonces, invitados a que sean parte de este movimiento importante para nosotros. Fíjense, Raimundo, por ejemplo, José Raimundo nos dice también que le encantaría de los aportes de Albert Camus. Claro que sí, Raimundo, de hecho, el año pasado ya hablamos de Albert Camus. Entonces, si tú entras al Facebook, no, no al Facebook, perdón, al YouTube, en el YouTube, la página del círculo de estudios en terapia existencial, ahí están guardados todos los Facebook Live que hemos hecho, bueno, casi todos, hay como dos o tres que se perdieron, pero están casi todos los Facebook Live, están guardados en YouTube y entonces ahí probablemente puedas ver y generalmente les ponemos el título para que sean fácilmente ubicables. Entonces, puedes encontrar los, creo que le dedicamos uno o dos a hablar de Camus, pero de cualquier manera ese es un buen tema también para incluirlo dentro de la lista, entonces Albert Camus será otro de los temas que podemos estar revisando. Entonces, con todo lo del tema del absurdo, dicen que apoyan el tema del absurdo, etcétera, bueno, el tema del absurdo efectivamente es mucho de lo que hemos tocado con Camus, les repito, ese es un tema que ya lo habíamos tocado, que debe de estar en el YouTube y de cualquier manera lo volvemos a tocar, pero por si de repente quieren adelantarse en el YouTube pueden encontrar. La práctica informativa será de 1 a 2 pm, sí, Monse, la práctica informativa, bueno, a lo mejor terminamos 2 y 15, 2 y 20, pero normalmente duran 1 hora 15, 1 hora 20 las pláticas informativas, hasta cuando se ponen muy buenas porque a veces hay muchas preguntas y mucho comentario, llegamos a pasarnos a hora y media, entonces puede que sea de 1 a 2 o de 1 a 2.30, ahí cálculale, pero nada más échanos la mano, Monse, apuntándote, registrándote para que sepamos que vienes con nosotros y tráete una amiga, un amigo para que se ponga más bueno, entonces eso vale la pena, tráiganse gente y que se ponga buena la conversación. ¿Qué más? Déjenme ver qué más dicen por acá. Bueno, básicamente creo que eso es lo que quería compartirles, decirles muchas veces por acompañarme si les interesa, hay fotos en mi perfil personal de Facebook o en mi página de Facebook, hay fotos de todo el viaje que nos aventamos por la India y por el sureste asiático, entonces pueden ver las fotos porque la verdad es que fue muy interesante este viaje, muy interesante esta zona, es una experiencia que vale la pena y entonces no podíamos quedarnos con ella, había que compartirla, la puse en mi página, en mi perfil de Facebook y en mi página pública de Facebook, ahí pueden ver las fotos de cualquier manera en términos de narración, voy a narrar mi experiencia para empezar en la India en un blog que les prometo que estará en mi página este fin de semana, este fin de semana ya estará en mi página, acuérdense, mi página es www.jackandresmartinez.com ahí voy a subir un blog este mismo fin de semana en donde venga un poco de la narración de la experiencia que tuvimos en este curso en la India para que también se enteren y nos compartan, comenten, etcétera, etcétera. dice Rosalba ¿hablarás sobre la sabiduría china que habla de completud? Pues no Rosalba porque te confieso mi ignorancia al respecto, entonces la verdad no sé, entonces como no sé de eso que tú nos comentas a lo mejor tú puedes aquí comentar un poquito más y que la gente se entere y lo lea y sería fantástico, la verdad yo no no creo que Max tampoco sepa pero en una de esas nos sorprende, lo que puedo decirles es que vamos a hablar de la incompletud como el concepto fantástico y maravilloso de la perspectiva fenomenológico existencial en donde para nosotros lo incompleto de la existencia es maravilloso. Por ejemplo, el día de hoy ya estamos llegando al fin de este Facebook Live, ya estamos llegando al final de nuestra conversación del día de hoy y seguramente nos estamos quedando incompletos. Seguramente habría muchas más cosas que podría decirles. Seguramente habría muchas más cosas que ustedes podrían compartir o preguntar. Seguramente nos vamos a quedar incompletos. Es más, si el Facebook Live durara tres horas, tres días, tres meses, les aseguro que de cualquier forma estaríamos quedando incompletos. Estaríamos quedando incompletos porque de todas formas hagamos como hagamos siempre habrá más y esa es la buena noticia. que la existencia tiene mucho más para nosotros, que siempre tiene más para cada uno de nosotros. Y entonces, eso es justo parte de nuestro deseo para este año, que todo eso más que tiene la existencia para mí, para ti, para cada uno de nosotros y de nuestras familias y de nuestros seres queridos sea de gran experiencia, sea de aprendizaje, de desarrollo, de bienestar, ¿por qué no? De gozo, de amor, de placer. que sea un año en que todo lo que quede de cualquier manera incompleta se vaya completando un poco y que aunque nunca se pueda completar del todo, eso sea un buen síntoma de que seguimos abiertos a seguir recibiendo nuevas cosas durante todo este 2019. Muchas felicidades para este año, les deseamos lo mejor para este año y de cualquier modo acuérdense, mándenos temas de los que quieren hablar, mándenos los horarios en los que les gustaría que nos viéramos y manden cualquier pregunta o algo que podamos Max y yo tomar en cuenta para todos los Facebook Live de este año. Muchas, muchas gracias por acompañarnos el año pasado y muchas gracias por quedarse incompletos el año pasado y entonces estar dispuestos a vernos este año también. ¡Hasta pronto! No olviden darle like a este video y compartirlo en sus muros también. ¡Chao!